Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Luego de salir de una audiencia de declaración de imputados y conocer que se defenderá en libertad y pagará una fianza de 15 millones de lempiras, el exalcalde del Distrito Central, Naritito Asfura, hijo que no la debe ni tampoco la teme, referente al requerimiento fiscal en su contra por los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos ilegales y violación de los deberes de los funcionarios. Papito, papi, 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 papi. Ustedes pudieron oír cualquier tipo de explicación, todo lo que hizo Dago y Alejandro explicándoles todo este procedimiento. En mi vida me he dedicado a trabajar, a servir, a ayudarle a la gente. ¿Para quién soy un estorbo? ¿Para quién soy una amenaza? Si mi corazón no tiene ningún resentimiento, no amenazo a nadie, no le hago nada a nadie. Me he dedicado a servir y trabajar. Eso es lo que entiendo para mi querida Honduras, para la gente. ¿Que estoy en política? Claro que sí estoy en política, pero no ando hiriendo, ni molestando, ni dañando a nadie. Soy una amenaza, soy un estorbo para alguien. Asimismo, aseguró que este nuevo proceso es igual a la primera vez hace cuatro años. No cambió ni una coma, ni un punto. Lo que pasa es que antes tenía antejuicio y ahora argumenta la unidad fiscal. Especializada contra redes de corrupción uferco, que no tiene derecho a un antejuicio y ahora es un ciudadano común y corriente. Que la gente me mire, quiere estar conmigo, no tengo culpa de eso. Lo que yo hago es demostrar lo que siento. Y aquí estoy firme para trabajar y servir la locura. También señaló que en la política todo se vale, todo se puede. Aquí está, en carácter propio, como Nari Afura no tiene nada que ver en el Partido Nacional. El Ministerio Público tiene el mandato constitucional de investigar el delito y perseguir los criminales. Aplicando los principios de independencia, objetividad y transparencia. La corrupción público-privada de alto impacto nos ha robado el presente y el futuro y ha ocasionado un grave daño a nuestro país. Nos ha hundido en una espiral de pobreza, inseguridad y desesperanza. El narcotráfico y el crimen organizado son flagelos que junto a los delitos de lesa humanidad trascienden nuestras fronteras, dejando una estela de dolor y sangre. Ese dolor que sentimos como nación tiene culpables. Los delincuentes que han tejido redes de corrupción y criminalidad no tienen color, raza, bandera ni partido político. Solo buscan enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo hondureño. Como fiscal general, estoy comprometido en ponerle fin a la impunidad. Quienes orquestaron desfalcos y saqueos y han vivido ocultos, se equivocaron. Así como otros exponentes de la política corrupta hondureña, en algún momento tendrán que rendir declaraciones y dar fe de todos los bienes que han ido obteniendo. Uno de los principales es Naritito Asura. La investigación es nuestra principal herramienta y jamás actuaremos hasta no agotar el debido proceso. El Ministerio Público no persigue personas por sus ideas, tampoco figuras políticas. Perseguimos el crimen, la corrupción y todos aquellos que han sido cubiertos con el manto de la impunidad. Al pueblo hondureño le informo, he retomado los casos que en poder del Ministerio Público dejó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. El Estado ha entregado a Ficocha la gestión de cientos de millones de dólares depositados en feneicomisos de fondos públicos y ha convertido al banco responsable de licitar grandes contratos públicos. Destapó una red de evasión fiscal que envolvía a figuras poderosas a nivel mundial, incluyendo a prominentes políticos hondureños. Entre ellos, Ricardo Álvarez y el infame Nasri Tito Asfura. Detrás de la fachada de empresas de papel en el paraíso fiscal de Panamá, se movieron ingentes capitales en un ballet clandestino de transacciones millonarias. En la telaraña de transacciones oscuras, se descubrió que, con una empresa de papel en Panamá, hábilmente gestionada por los oscuros hilos de Banco Ficosa, el alcalde Asfura llevó a cabo una millonaria transacción de manera opaca. Mediante un enmarañado entramado financiero, un terreno ubicado en Tegucigalpa cambió de manos en un negocio sospechoso. En el escándalo conocido como Caja Chica de la Dama, Ana María Calderón, vocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, dejó al descubierto el intrincado esquema de desvío de fondos a través de Banco Ficosa, muy similar al utilizado por el astuto Nasri Tito Asfura. El ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, junto a su esposa Ana Rosalinda García Carías, en actos de ocultamiento con el fin de impedir la persecución de sus bienes, de los cuales figuraban como titulares, cuestionándose la aceptación en pagos que la institución financiera realizó. Pero el expediente 248-2022 del Ministerio Público destapó revelaciones que comprometen aún más a la banca infame. Juan Orlando Hernández, el expresidente, y su esposa, Ana García Carías, tejieron una compleja red de sociedades mercantiles para adquirir propiedades a nivel nacional, las cuales luego fueron utilizadas para la obtención de créditos hipotecarios millonarios. El informe judicial indica que los préstamos obtenidos por los Hernández García en Ficosa y otros bancos fueron tramitados en el periodo de tiempo en el cual el señor Juan Orlando Hernández ya se encontraba vinculado a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, existiendo elementos no sólo para cuestionar el origen de los fondos con los que se adquirieron los inmuebles, sino también el origen de los fondos con los cuales se pagaron las cuotas de los préstamos millonarios otorgados. El documento también indica que luego de la captura de Juan Orlando Hernández, su esposa traspasó varias propiedades a Ficosa en actos de ocultamiento, con el fin de impedir la persecución de los bienes, cuestionándose la aceptación en pago que la institución financiera realizó. Por haber aceptado realizar esa transacción, el Ministerio Público señaló a Banco Ficosa de contravenir las obligaciones de la debida diligencia que impone la Ley Especial contra el Lavado de Activos. Y con una cara limpia ante el pueblo, el cual se convertiría en el dueño del cartel de los Hernández Alvarado. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Queda en posesión de su cargo. Muchas gracias. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Ficosa ha sido uno de los principales beneficiarios de la ola de privatizaciones que ha vivido el país durante el mandato de Juan Orlando Hernández, reelecto en 2018 entre alegaciones de fraude electoral. Se trata del distinguido Banco Ficosa, un lugar donde los personajes siniestros se han sentido como en casa y donde sus planes perversos encontraron las condiciones propicias para prosperar. Detrás de las sombras de Ficosa, se esconde su dueño, el enigmático Camilo Atala. Su cercanía con la cúpula política, corrompida hasta los cimientos, le proporcionó una posición de privilegio. Durante muchos años, mientras los líderes inescrupulosos gobernaban el país, Ficosa cosechó los frutos de su cooperación. Ventajosas alianzas público-privadas, así como la creación de leyes para su provecho y la adjudicación de jugosos fideicomisos para administrar dineros públicos, fueron sólo algunos de los beneficios obtenidos por Banco Ficosa. Durante mucho tiempo, los fideicomisos, verdaderas arañas de dinero, fueron utilizados para tejer una maraña de desvíos y malversaciones que dejaron al país en la miseria mientras ellos prosperaban.